Vueltecita, 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 vueltecita El día que me case, yo quiero esta banda señores, espectacular, sensacional, real explosión, suena ¡Bailo! ¡Ay, qué rico suena! ¡Liéndola, la herida! ¡Liéndola, la herida! ¡Liéndola, la herida! ¡Así! Toma por culpa lo amamos Que no supo valorar mi sentimiento Llego al lado del amor que le ofrecí Traiga más licor, más cerveza Toma por una linda mujer Es mentirosa y por ella quiero tomar Más licor, más cerveza para tomar Más licor, más cerveza para tomar Van a tomar por ella, por su amor tomar Van a tomar por ella, si no tengo prioridad Ven a mis amigos, desbloque la paseña ¡Feliz cumpleaños, comadre Dania! ¡Así! Van a tomar Martín Los amigos de la paz ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Venga, no grinchones! ¡Venga, hola! ¡Veis, dos! ¡Venga, sí! Toma por culpa lo amamos Que no supo pagar mis sentimientos ¡Ah! Si acordamos del amor que le ofrecí Traiga más licor Traiga más licor, más cerveza ¡Saluda! Toma por una linda mujer Es mentirosa Y por ella quiero tomar ¡Feliz cumpleaños, comadre Dania! ¡Feliz cumpleaños, comadre Dania! Más licor, más cerveza para tomar Más licor, más cerveza para tomar Para tomar por ella Por su amor tomar Para tomar por ella Es que no tengo prioridad ¡Así! ¡Dale, dale! ¡Esa! ¡Dale! ¡Una sabota! ¡No hay explosión! ¡Y más, más! Más cerveza ¡Cantineros! ¡Más licor! ¡Y tomo más, tomo más! Más cerveza ¡Cantineros! ¡Dime salud! Más licor Más cerveza para tomar Más licor Más cerveza para tomar Para tomar por ella Para tomar por ella Más amor tomar Para tomar por ella Es que no tengo prioridad Más licor Más licor ¡Cantineros! ¡Cantineros! ¡Y más salud! ¡Con real explosión! ¡Cantineros! ¡Cantineros! ¡Dale, dale! ¡Con alta más producciones! ¡Lleva! 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 ¡Báil! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Báil! 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 Gracias.